...y más que alta margaría Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que la campana me doble Si te dejo a tu orgullo No lo permita la cabra de la legión Quiere vivir Que la campana me doble Que la campana me doble Que la campana me doble No debería tener Que sin fallar Que el ente Si 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 Te sobra Saben que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo, un rato cada día, ya ves Te engañaría con cualquiera Te engañaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido, lo confieso ¿Tú qué tanto has pensado? ¿Qué me has enseñado? Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo caben los besos que no han dado Los labios me entrecaban Porque una casa sin ti es una empajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz, ni vino tinto Un vuelo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando duermo sin ti Continí un sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por la hostejada Como gato sin dueño Perdido en el pañuelo de abármora Que pañe sin manchada Su hermosura No debería contarlo Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche cargo Un buen champán para ti Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor, nunca contigo Bien sufres lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cena Un exodo de oscuras colombrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando duermo sin ti Continí un sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los dejados Como gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que paña sin manchada Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas Con espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan De cada día Y me envenenan los besos que voy dando Y si te vas, me voy por los dejados Y al dormitorio el pan Y al dormitorio el pan Y al dormitorio el pan De cada día De cada día Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan Y me envenenan los besos que voy dando Conté otro día y vuelvo a contar ahora por el mismo motivo Que el modo de que yo salga al escenario con sombrero Es porque si hay una ocasión como siempre la hay en Bilbao De quitársela de ustedes, gracias